Hijo, la gente está bien enganchada con el tema, ¿eh? Pues, ¿qué dicen? Me dicen, odio que cuando pido un presupuesto me dicen, ¿va a estar su esposo en la casa? ¿Qué de verdad es una cosa? Y luego Lizzie dice... Hasta te dan ganas de decirles, ¿no? Así como, a ver... Yo sí les digo. Le haces caso a ella. Y yo sí les digo... Lo que te diga es lo mismo como si te lo... Exacto. Exacto. En casa hay algunas, pues, labores que por las ocupaciones que tenemos, pues yo tomo. O sea, cosas como, por ejemplo, desde... Yo hago súper, ordeno cosas de ropa, cosas así. Entonces, de pronto la gente que nos ayuda, sí se saca de onda de que yo sea el que esté diciendo, ¡ay, chemele más blanqueador! ¡El que esté doblando! Y luego, la gente que nos ayuda se dirige al hombre. Sí. Digo, para ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, aquí es al revés. Se dirigen a la doctora. Exacto. En esos temas. En esos temas. En esos temas. Sí, sí, sí. Es lo que pasa. Terrible. Dice Lizy, a mí me choca que las mujeres en las reuniones solo hablen de sus hijos y los maridos de sus trabajos. ¿Qué? ¿No hay más mundo? Es que sí. También eso pasa. Sí, lo que tú dices... O del fútbol, los hombres y las mujeres de... No, no, no. Bien básicos. Ya también. O sea, ya también. ¿Por qué tan básicos? Alejandro Vázquez. Muchas gracias, Ale. Gracias. Que si puedo leer a José Roberto Mejía, por favor, please. Pues es que no lo encuentro. ¿Dónde está? Josué, a ver si me lo encuentras. Este... Alberto Daer dice que soy el tema de conversación en todos sus grupitos. Pero que en bien. Qué bueno. Claro. Pero que en bien, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que sí porque dice que me quiere mucho. Muchas gracias, Alberto. Lo agradezco muchísimo. Este... A mí, si me permites, yo te platico una historia. Yo en los últimos meses cuando he platicado con amigos, amigos, mis amigos, y les digo, entré con Adela, todos me aplauden. Y eres por ti, obviamente. No es porque si yo tengo trayectoria o no. Cuando me dicen, güey, qué chingón, es un mujerón. Hombre, muchas gracias. Qué bueno que aclaras que no es por tu trayectoria. Nomás el Jimmy me volteó a ver como de ahora sí se pasó. No, porque obviamente es porque lo que representa es estar contigo. Él se refiere a... Sí, lo dijo bien. Muchas gracias. Lo agradezco. No, y a fin de cuentas, eso que decías que es un programa más femenino que masculino, pues uno sí se siente diferente, ¿no? Normalmente llegarías a un programa... Pero sí es un programa más femenino que masculino. Yo siento... O sea, es que hay un matriarcado, eso sin duda alguna, pero de ahí a que yo sienta que hay una diferencia, la verdad es que no. O sea... No, 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 no. A lo que me refiero es que las dos figuras principales del programa. Ah, ok, ok, ok. No, entonces sí se siente, pues una vibra distinta que yo creo que, pues se tiene que normalizar. Vean, el Jerry dice que se siente chingón. Se siente chingón. No se les pide traer minifalda como cuando es al revés. Ay, sí. Es verdad que yo regrese tanto a mi mamá, pero es que, pues yo viví con eso, ¿no? Es que bueno, es que así hay que educar a los hijos. Sí. Así hay que educar a los hijos, ¿no? O sea, sin duda. Me siento comodísimo aquí. Qué bueno. Esto está increíble, dice. Pero dice, Reina, es que nos humillan y nos menosprecian. No, es que nos ningunean luego, pero no. Pero también no hay que dejarnos. Exacto. No hay que dejarnos. Aquí dice Tania Alfaro, mi esposo me dice, no escuches ese noticiero de borrachas. Yo tengo que utilizar mis audífonos, soy su fan abajo, el machismo, go, borracha. Ojalá. No, si fuéramos borrachas no podríamos estar aquí a las nueve de la mañana. Claro. Héctor dice, mi querida Adela, me hicieron recordar a una mujer que en algún tiempo fue mi jefa, y vaya que si sabía ser jefa. Lo mismo te manejaba un montacargas que te enseñaba a usar un equipo de audio e iluminación, que sentaba a planear detalles. Pues sí. Pues sí, porque tenemos que demostrar el doble, esa es la verdad. Abajo el patriarcado. Aquí dice, una vez me dijeron, usted es la secretaria del ingeniero Galindo, y contesté, no, licenciado, yo soy el ingeniero Galindo, ¿qué se le ofrece? Es que sí, por ejemplo, en los hospitales, o sea, puedes ver así a Dougie Hauser y ya le dices doctor. Pero... Es una chava y le dices, señorita. No. Doctora. O peor, enfermera. Sí, eso se da mucho. O sea, hay doctoras y a veces le dicen, enfermera. No, no, soy doctora. O el señorita, el señorita es terrible. Este, dice mi hija, una amiga le regalaron de chiquita un kit de limpieza. Sí. O sea, imagínate. Sí. Bueno, la próxima. Ahora, Teres, dile que vea el programa de ayer de saga para que vea lo que se puede hacer con un kit de limpieza. Claro. Porque sabe usted lo que puede hacer con un mechudo. Exacto. Unos azotones en la espalda. Exacto. Que sí ponen. Y a ti que te regalaron de chiquita, nena. No, no, no. José Roberto Mejía dice, ahora sí ya lo leo, Adela, te amo. Ay, muchas gracias, José Roberto. Yo los quiero mucho también. Y, pues, me da gusto que estén cómodos trabajando aquí. Porque, pues, de pronto hay hombres que no se sienten cómodos que sea una mujer la que dirija. Claro. No me refiero a dar órdenes, etcétera. Digo, honestamente, y perdón. A mí me ha pasado, eh. Y sin hablar, obviamente, pero al final creo que el espacio, o sea, es de un respeto para las distintas fuentes. Impresionante. O sea, honestamente, te lo digo, la verdad es que yo estoy feliz por eso. Porque, digamos, que hay mucho respeto. Hay incluso este tema de, oye, ¿qué pasó con esto? O sea, sí hay eso. Y, de pronto, otros espacios a veces es más complejo, ¿no? Sí. O cómo maltratan también. Porque la verdad es que sí pasa que he estado, hemos platicado con algunos hombres. ¿Maltratan a mujeres? O también a los hombres, ¿no? Pero dices, ¿qué te pasa? Y una mujer nunca es de esta manera en que va y lo sacan en la pantalla o les maltrato, les grita. Si tienes algo que decir es como, ven, sígueme. Y te voy a decir tus cositas, ¿no? Pero, pues, mira, me han apañado gritoneando, ¿no? Pero es este... Y ahorita que dices... Pero no discrimino para gritarle. Y, bueno, si hablabas de que no puedan soportarse bajo una mujer, ahora imagínate los hombres que no pueden con que su esposa, su novia, su amiga, gane más dinero. Ah, no. Ese es... Ahí sí se les va. Durísimo, ¿eh? Eso es terrible. Tienen la hombría en la cartera y entonces ya con eso no pueden. Se van. No pueden. Nomás se van. Sí. Nomás se van. Ya quieren aquí que sea secretaria de gobernación. ¡Oh, no! ¡Hombre! ¡Hombre! No, no podrías estar aquí ahorita, estarías en mi palacio. Yo he visto mucha risa que decía, doña Yulguita, que lo que estuvo muy bien con todo esto es que no se levanta tan temprano, decía. ¿Qué? Y viste como le dije. Esa parte sí te la creo, ¿eh? Esa parte sí te la creo. Lo otro, perdónenme que lo ponga en duda. Gerardito Barrales otra vez nos invitó a un café. Gracias, Gerardo. ¡Qué rico! De veras, Gerardo, eres lo máximo. Yo quiero un hombre. Y a mí Lúcio Calde invitó un cafecito y dice, ejemplo básico, te vas a pistear con tu jefe y eres hombre. Al otro día platican las hañas. Si eres mujer y te vas a pistear con tu jefe, uy, te fuiste a... Ay, sí. Claro. Sí. Es que sí. Sí. No, muy mal. Muy mal. No, no, no. ¿Qué más dice la banda? Monce Huerta dice, Adela, yo estoy muy cómoda con tu noticiero. El conocimiento que tienes es increíble. Día a día aprendo algo de ti. Qué bonito. Que esté muy cómoda. Muchas gracias. La verdad que lo agradezco mucho. Qué bueno. De eso se trataba este programa y todos en los que yo participo. Mira, este me gusta porque además creo que habla al final del día de eso, de ser un equipo cuando es pareja. Mi esposo me animó a crear una pequeña empresa, me enseñó muchas cosas, me ayudó, me empujó, ahora tengo esa pequeña empresa y soy muy productiva. Hoy honro su memoria trabajando en ella, hoy cumple seis años de fallecido. Pero ella... Claro, qué bonito. Dice Sandra Vera, hola, yo vivo en un fraccionamiento machista, cuando me tocó administrarlo es terrible. Se pelearon, la mayoría dice, se extraña la inteligencia, la fuerza y la educación de la mujer. Hay familias machistas. Pues sí, sin duda, sin duda. Nos piden que nos vayamos a Estados Unidos, dice Luli, si vienen en el programa a Estados Unidos... Pues no estarían nada mal, a Las Vegas a la pelea. Vamos, porque además, mira, yo en el momento que dijiste eso, rápido, me puse, hay partido americano también. Ah, mira, también. Y también hay partido de hockey para los Knights. ¿Cuándo es la pelea? El septiembre 15. Y también va a estar el potrillo. Ya se arrastró. Sí, ya se arrastró. ¡Oh, ya se arrastró! Sí, sí. Vámonos con todo. Si estamos con las mujeres, déjame de reconocer a una de las mejores futbolistas hoy en día, que está en Europa, que está en el Real Madrid, que se llama Kenti Robles, que tiene 30 años. Bueno, pues ayer marca el primer gol del Real Madrid en la historia, en la UEFA Champions League, y con esto es, marca el empate, es Kenti Robles, ahí la estamos viendo como marca, esto al minuto 93, y con este logran el empate, pero es el primer gol de la historia del Real Madrid, en la UEFA Champions League femenil. Así que, pues maravilloso, ¿no? Ahí está. Enfrentarnos ya la próxima semana contra el Manchester, nos vamos con un 1-1, con muchas ganas, y ahora disfrutarlo. Gracias por estar aquí. Y no empiezan a criticar, porque todos los que se van para allá empiezan al poquito tiempo a empezar a hablar. Exacto. Sí, todos. Sí, todos. Exacto, ya. El macho sigue hablando así, o sea. Luis García sí se pasó, la semana ayer es pañal. Ya, la semana. Exacto. Pero ahí está, ¿no? Entonces, buenísimo eso, Kenti Robles, reconocer. Dice Elba Olmedo, querida Adelita Maca y Guapos, me quedé con la mortificación. Aquí les envío una pequeña contribución para que no falte el venenito. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque se alargó la quincena. Bueno, me ibas a hablar algo de los robots, si tienes un minuto. Rápidamente, se acaba de instalar un robot como anfitrión para uno de los espacios de un famoso centro comercial que está en la zona de Polanco, bueno, el Palacio. Está ahí en la zona de cómputo. Llegas, es un robot desarrollado por la gente de Intel, y obviamente cuenta con distintos sensores para detectar que tú estás enfrente, que le estás hablando y que le estás preguntando ciertas cosas. En este momento, lo están utilizando para asesorar con respecto a qué computadora comprar. Ah, ok. Les dice más o menos qué tipo de necesidades tienen y el robot va respondiendo. El tema, y a mí lo que ya me va impactando, es que esto, pues sí lo veíamos todavía muy lejos en el mundo y, bueno, en México mucho más. Y ya está instalado, creo que se ve todavía muy rudimentario en cuanto a qué tipo de cosas te está respondiendo, pero ya al final este es como uno de los primeros acercamientos a que esto sí pueda ocurrir. Y también, cosa curiosa, ya cada vez hay más emprendedores que están haciendo ese tipo de productos, o sea, ya de robots asistentes para que puedan hacer como hacerla de recepcionistas o algo por el estilo en algún espacio. Está bueno eso, ¿eh? Está interesante, ¿no? Está muy interesante. O sea, sí cada vez veo Black Mirror más cerca. Hay que volver a ver Black Mirror, ¿no? Hay que volverla a ver, qué buena. Sí, la verdad. ¿Hace cuántos años salió? Que será, como unos cuatro o cinco años, ¿no? Cinco, ¿qué era? Más y cinco o seis, ¿eh? Lejanísimo. ¿Sabes lo que es esta serie? Y ya está aquí. Hola, exacto. Hola 2021. Y aquí estamos, aquí estamos. ¿Ya llegó Ari? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Ari Telch. No se vayan. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. 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 Regresamos.